tico y misterioso en un momento de entrevistar mire, él es serio, hagan negocio con él inviertan y nada por el estilo él simplemente se sentó ahí con su historia como muchas personas más pero yo sigo facturando y yo sigo por asombroso que parezca decir todo esto es una entrevista de YouTube que casi ya ha alcanzado el medio millón bienvenidos una vez más a su canal Faranduleros Poy, mi gente, ustedes acabaron de ver este intro da miedo lo que preparó Nuria Piera tras muchas denuncias hacia Federal Millones donde lo acusan de estafador ladrón, estafa a los fanáticos a la gente que le tiran por Instagram, le promete una cosa y cuando le depositan el dinero pues se desaparece bloquea el usuario y así por el estilo el 2 de agosto de 2019 Santiago Matías entrevistó en su programa de radio a los Fokker a Steven Benjamin Padilla mejor conocido en las redes sociales como Federal Millones una persona que gran cantidad de anunciantes no señalan como un estafador en Instagram pero que en esta entrevista confiesa mucho más su modus operandi es por medio de Instagram por medio de las páginas Federal Millones y Padilla Rusulis Rentals y Cabana Adaya oficial en ella se ve los bienes de lujos que supuestamente renta y donde también se va supuestamente inversores que reciben sus ganancias pero la verdad es que el estafador convence a sus seguidores de que le depositen y luego de que confirman el pago nunca más vuelven a contestar los mensajes bloquea al usuario y borra la conversación para que el estafado no tenga pruebas de su trampa oigan esto aparentemente esta persona está acostumbrada a salirse con la suya en todas sus fechorías pues el mismo confesó además de que se burla de la justicia que le robó tres mil dólares a su madre y que un destacado cante a quien un mariachi mexicano le dedicó este narco corrido esto todo lo dijo en la entrevista de santiago matías nuria piera lo entrevistó pero mucha persona le hizo caso omiso a esa entrevista como que no vio más allá entonces nuria piera lo investigó y le está haciendo una mala campaña mi gente nuria piera busca hundir a federar millones aquí santiago matías también fue entrevistado por el equipo de nuria piera y santiago se lavó la mano como pilato ustedes lo vieron dice santiago aquí que él en ningún momento le dijo a la gente y es real tiene la razón santiago él en ningún momento le hizo un llamado a los fanáticos para que vayan a donde federal millones a darle dinero o alquilarle villas o demás pertenencias que supuestamente tiene este federal millones él simplemente le hizo la entrevista y él se debordó hablando lo que tenía que decir bueno vean un poco ahí esto está fuerte este expediente que nuria piera le preparó a federal millones y que no haya caído inmediatamente preso es contrario a toda lógica este delincuente continúa libre y lo peor es que sigue aumentando considerablemente sus seguidores triunfantes lo que aporteaba mucho lo que aporteaba mucho mensaje de superación de que si inviertes en los negocios son dos negocios puedes ganar sin dientes mil o dos mil dólares puede ganar el doble a través de su cuenta a través de su cuenta se puede ver rodeado de lujos pareciera un triunfador rodearse con personajes conocidos de las redes sociales y la cultura humana como bueno mi gente aquí en el instagram de federal millones hace tres semanas que no publica nada federal millones su última publicación fue esta donde se observa vacacionando como siempre siempre le ha querido vender su vida como un real millonario en instagram y aquí se ve vacacionando con otra persona hace tres semanas que publicó esto y de ahí no ha dicho más nada no se sabe donde estará metido federal millones tampoco ha reaccionado al expediente que Nuria Piera le ha preparado dejen ustedes su comentario aquí debajo federal millones que su último conflicto fue con su pareja donde supuestamente se iban a divorciar pero salió un video de seguridad donde este maltrataba a su esposa bajo una discusión él había dicho que se iba a quitar del medio porque no iba a ir preso pero no se sabe en que ha parado este caso vuelvo y reitero su última publicación fue hace tres semanas hasta aquí serán las informaciones de hoy deja aquí tu comentario que opinan ustedes sobre federal millones y este expediente que Nuria Piera le acaba de hacer será hasta la próxima faranduleros voy a darle like comparte todo el contenido activa la campanita para que te lleguen las notificaciones pero yo lo encontré porque él decía que él invertía en sus negocios y yo vi que él bregaba por ejemplo con bitcoin bregaba con renta cara el tipo de cosas que deja bastante en ganancia para mí el 90% de lo que se ve en las redes sociales es básicamente mentira o mentiras a media como ya saben su modus operandris es a través de instagram por medio de las páginas federal millones padilla luxury rentals y cabaña adahía oficial en ella se ven los bienes que supuestamente es renta y donde también se ven los inversores que reciben las ganancias luego de negociar con él ya reciben ganancias gracias a través de todo esto convence a sus seguidores de que para contestarle los mensajes bloquea al usuario y borra la conversación para que el estafado no tenga pruebas de su trampa escribí un comentario en su instagram le dije no se lleven a esta persona que es un estafador cuando le escribí eso me bloqueó me bloqueó de whatsapp y me dijo todo un palomo y a quienes se atreven a denunciarlo también los amenaza varios de los entrevistados dijeron sentir temor a ser reconocidos por steven padilla ya que aunque ellos mayormente viven en nueva york les preocupa lo que este grande pueda hacerle a sus familiares en el país uno de los amenazados increíblemente fue el propio santiago matías que antes de la entrevista había hecho denuncias contra ese personaje varias de las víctimas me contactan el abogado también yo para darle también continuidad al caso y seriedad a la situación me hago eco y él me amenaza en las redes sociales a mí de que yo estoy dañando su nombre de que yo voy a sufrir consecuencias según algunos testigos se estime padilla alias federal millones tiene residencia en adegas santiago cabañas y jarabacoa pero luego de más de un año de la entrevista famosa que le hicieron en youtube fue detenido apenas hace una semana pero por violencia doméstica que también como ocurre con todos los personajes de youtube se hizo viral en las redes sociales luego de esa denuncia de violencia doméstica lo dejaron en libertad y uno se pregunta ¿cómo es posible si estiven Benjamín Padilla tiene una orden de arresto por estafa y además confesó una que esté todavía en libertad ¿qué le hace tan especial? él no ha caído preso luego de mi estafa él no ha caído preso porque si él cae preso todo el mundo sabe que yo tengo una orden de arresto y contra o sea yo me aparezco la picaria que esté preso inmediatamente no no yo para eso